El día de hoy voy a estar dándole un saludito a Virsa Arriaza, Natalia Rosas Montes de Oca, XXMariaXXD, María Lucía Reyes Goff, Dana Rosales y Martilu Juega. Chicos, el día de hoy voy a estar haciendo una decoración que me la han pedido ya hace un muy buen tiempito, pero bueno, decidí hacerla el día de hoy. Y es que me pidieron que haga una biblioteca totalmente gratis. Por eso es que he colocado esta casita y vamos a ver cómo podemos ambientar esta casa y convertirla en una biblioteca. Antes de empezar, mis amores, les recuerdo que si quieren aparecer en la sección de los saluditos, lo único que tenés que hacer es ir aquí abajito y dejar un comentario. Nada más, eso solo. Y cuanto más like tengamos, más vistas tengamos y más comentarios tengamos, muchos más saluditos vamos a estar realizando día a día. Tenía la intención de usar esos modulares, pero vieron que los libros en las bibliotecas se ponen paraditos. Entonces no me queda otro que usar los estantes, que tampoco viene mal, porque ustedes ya saben que hace mucho que no lo digo. Hashtag amante de los estantes. Sí, hacía un montón que no lo decía, hacía muchísimo. Y esta es una decoración perfecta porque puedo usar muchísimos estantes. Me encantan, me encantan. Así que vamos a estar aprovechando. Obviamente todas las paredes, todas, 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 todas van a tener esto. Muchos estantes porque sí, necesitamos llenarlo de libros, muchísimos. El único detalle que encontré es que de forma gratuita en el inventario solamente tenemos cuatro tipos de libros. Nada más, cuatro tipos de libros. Y después encontramos algunos libros en la casa de Rita. También podemos encontrar algunas revistas en la peluquería, por ejemplo. Pero no es que hay mucho, no, no hay mucho. Así que tenemos que ver la forma de poder rellenar el espacio. Voy a poner en los dos sectores, o sea, sería en el segundo y en el tercer sector, mesas de estas cuadras, rectangulares en realidad, con unas sillas. Y en el sector del fondo voy a poner una mesita baja con unos silloncitos. Porque quiero simular como que este va a ser el sector infantil. Vieron que en las bibliotecas la parte infantil es muy diferente a la parte, digamos, más adolescente, adultos. La parte infantil es mucho más colorida. Obviamente están todos los cuentos, las fábulas. Y a veces hasta hay, ¿cómo se llaman estos? Libros para colorear y juegos de mesa. Entonces quiero resaltar eso. Obviamente necesitamos mucha, muchísima iluminación. Porque sí, chicos, no hay que leer con poca luz. No, 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 no. Eso daña mucho los ojitos. Así que no vamos a leer con poca luz. Vamos a poner colores bastante, digamos, serios. Se podría decir bastante serios. Quiero aprovechar, sí, y en la parte donde tenemos las mesas principales colocar de fondo el color verde. Y en la parte infantil colocar el amarillo. Y en la recepción voy a colocar un celeste. ¿Por qué? Porque estos colores tienen un juego en nosotros. Toda la gama de los colores azules, celestes, representan la inteligencia. ¿No? Entonces estamos entrando a una biblioteca. Sería el salón principal. Y bueno, obviamente es un lugar donde uno va a aprender, a buscar información o a simplemente encontrar un libro para pasar el tiempo. Pero bueno, es un lugar para estar, digamos, inteligente. Un lugar inteligente. Ahora, tenemos el lugar donde vamos a poder quizás hacer resúmenes para el colegio, buscar información. Bueno, pues para los que no lo saben, antes de que existieran las computadoras, antes no existían las computadoras, tampoco existía Google, eh. Y había que ir a las bibliotecas a buscar información, había que leer, mucho. Si no me creen, pregúntenle a sus papis. Van a decirles que no estoy mintiendo. Y bueno, y por eso es que decidí poner de fondo el color verde. ¿Por qué? Porque este es un color que nos ayuda a descansar la vista. Entonces, si vamos a estar leyendo mucho, nada mejor que tener este color. Porque nos va a ayudar a leer y estar mucho, mucho más descansados los ojitos. Y obviamente elegí el color amarillo para el sector infantil. Ya que este color está relacionado con la felicidad, la alegría y la juventud. Bueno, estos son los libros que tenemos en el apartamento de Rita. Ven, como les digo, no es mucha la variedad. Pero va a ayudar un poquito a disfrazar y cambiar esos colores que tenemos ya por defecto. Porque tenemos libros rosas, libros amarillos, los celestes y los que parecen como color uva, borgoña. Entonces, para cortar un poco esa gama de color, vamos a meter medio ahí mezcladito estos libros que estaban en la casa de Rita. Les recuerdo que tenemos una meta de mil likes para un nuevo video como este. Y nuevamente, mis amores, si quieren aparecer en la sección de los saluditos, lo único, nada más, lo único que tenés que hacer es ir aquí abajito y dejar un hermoso comentario. Sí, mis amores, y recuerden, hoy fueron seis saludos. La próxima quizás son nueve. Y uno de esos saludos puede ser para vos. Así que vamos a dejar mucho, 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 mucho likes, muchísimo likes. Y eso va a hacer que cuantos más likes tengamos, más saluditos vamos a estar realizando. Bueno, esto es lo que les decía, tenemos estas revistitas que podemos hacer de cuenta que son libritos, ¿no? Entonces, voy a estar metiéndola en algunos huequitos como para rellenar estos pequeños espacios que quedaron. Bueno, tengo una pequeña maceta, unas hojas, una tetera, un sello, un lápiz y esta hermosa rosa. Sí, sí, sí. Ustedes me dicen, ¿por qué tengo este objeto y estoy poniendo una rosa? ¿Por qué pongo una rosa? No tiene sentido que ponga una rosa. Bueno, les aseguro que va a tener muchísimo sentido. Si ustedes conocieran a la bibliotecaria, les aseguro que va a tener mucho sentido. Entonces, por ese motivo es que estoy poniendo una rosa y voy a poner unas tostaditas. Yo porque me olvidé de agarrarlas de la tiendita. Pero bueno, si no la tienen en el inventario, la pueden encontrar en la tienda. Veamos cómo nos va acá. ¡Ay, chicos! Ya dejen de hacer esos ruidos. Les dije que en la biblioteca es para estar en silencio. ¡Ya cállense! ¡Ay, voy a tener que estar llamando a sus padres! ¿Por qué no casan en silencio? No pueden respetar este espacio. La biblioteca es para estar callados y leer. Bocas cerradas, ojos abiertos. ¡Ay! Los niños vienen cada vez más malcriados. Me voy a tomar un tecito. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay, esa rosa tan hermosa! Dentro de todo, seguramente viene el chico del correo. ¡Ay! Está tan enamorado de mí. Pero con estos niños acá maleducados no puedo utilizar mis encantos. ¡Ay! Yo quiero que se enamore de mí. Y no lo voy a lograr. ¡Ay! Este libroto es demasiado difícil. Es mío. Está muy entretenido. Este es un poco complicado. Ay, a mí me gustan los libros de aventuras. Está buenísimo. ¡Shh! Silencio. Hablen con la voz bien, bien bajita. Ay, es verdad. Si no se van a enojar. Sí. No queremos que nos ponga una mala nota. No. Ay, estoy muy cansada. Ay, ya se durmió de vuelta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Shh! Silencio. ¡Oh! No puede ser. Uy. Es muy apestoso. Es terrible. Ya dije que hagan silencio. ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? Ay, chicos, chicos. Silencio. Voy a tener que llamar a sus padres. Se están comportando muy mal. Ay, no puede ser. Qué olor asqueroso. ¿Qué pasó acá? Se me va a impregnar en la ropa. No me lo voy a poder sacar de la piel. Ay, es un desastre. No puedo creerlo. Ay, no. Encima que adentro de poco viene el chico del correo. Y me va a sentir olorosa. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.